La cumbia editada, la última Para Inejado el Roque Y los Chacales de Tenorio de Iztapalapa, papá ¡Cóvense! Que Pokémon Fue para ti Jamás lo abrí más ¡Cumbia! ¡Como accidente viene planeado! ¡Báilame rico che! ¡Que de amor! ¡Báilame fantasma! ¡Dice! ¡Atenso! ¡Como dice mi banda poderosa! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Escúchala! La cumbia ¡Qué pido! Para los tres hermanos Erika, Giovanni y Omar ¡La familia Roque! ¡Así! ¡Esto es el sabor! ¡Báilame mis pelonchas! ¡Y toda la primera sección! ¡La familia! ¡A familia! ¡Ese es pelonchas! ¡Sí! 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 ¡Ese es el sabor! ¡Ese es el sabor! ¡Uy! ¡Ese es el sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Tanta carencia y fantasía! Ese te o la Gaby Yami, Evelyn y los Monchitos. Siempre de corazón. Vámonos. ¿Por qué no? No lo vi. Este amor no era amor. Y también Pitufo. ¿Por qué no? ¿Sabor? Me rompí y seguí así. ¡Saboroso! ¡Cóvise! ¡Cumbia! Pero ese matrimonio murió para adelante, nunca para atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Partido poderoso, ya va a gritar. ¡Muenta! ¡Rolling! ¡Muenta! Toda la familia Vázquez hoy. La familia Merino. ¡Besas! Esta palabra Ciudad de México, Cristian Soto. Ya presente, siempre con papá famoso. Toda esa licita puerta. ¡Muenta! Toda la familia Merino de corazón. ¡Besas! 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 Toda la familia Fstro. Toda la familia Sandoval. ¡Besas! ! ¡Besas! Y toda mi primera sección. ¡Besas! De parte de mi compadre el pelo Para Jenny Y esta noche Y la reina del carnaval Ya llegaron mis agados los pelusos Esta noche Ahí está para el Chimichurris Y toda la banda en este programa Bueno mis amigos Lamentablemente el tiempo se nos